Amor, ¿vamos por un heladito? ¿Perdón? Pues sí, un heladito ¿Usted cómo va a hacer eso? ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo así? Usted no puede venir acá a decirme que le vamos por un helado, pero estoy haciendo dieta Amor, pero yo no sabía Usted nunca sabe nada, por eso es que estamos como estamos No, amor, pues entonces yo me voy No, pues qué maravilla, viene, me antoja y se larga No, pero... No, no, nada Vamos a hacer una cosa, vamos por ese hijo de helado Pero que esto no vuelva a pasar, sí Pero... No, pero... Bueno, 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 chicos, ya vamos a tomar ¿Por qué jamás? Arriba, para abajo, para ser, no se lo toman todos con el allá Porque yo soy la rey mensal de lo que yo quiera Llegaron, llegaron ¿Cómo así? ¿Quién llegó? Producción Me trae el contrato ya, que acá no puede entrar nadie sin mi autorización Y ya, suma de la cuna y no contesta dónde estará Y ya no me tiran ni una indireta con quien la embaraz ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¡Ey, por fin llegaron! ¡Chimba! Vengan para acá, un traguito Tequila ¡Chimba! ¡Chimba! Ay, pero yo no sé qué le ven a esa gente, yo soy lo más chimba que tiene todo esto Siento que sí Ay, hijo de la chingada Mi amor, ¿me traes agüita, por favor? No, Tomasito ¿Qué? ¡Oro! Gracias, mi amor, mi negro Yo no me maquillé 80 mil horas para que esta gentuza Me viniera a quitar la atención, me haced el favor y haced algo ya Sí, obvio, mi amor, igual que ni quiera sabe bailar ¡Ya! ¡Hola, Mayami! ¿Qué? ¿En serio? ¡Uy, qué p***azo! Estás bien Nada, este man es la cagada ¿Y ahora sin música? Lo que faltaba Voy, me voy Ay, pero no importa, si quiere les canto ¡Uy! ¡Por favor! ¡Pero bacana, Dios! ¡Ay, sí, 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 por favor! Ya, 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 escuché, pues Querida No puedo creer que por fin no llegó el día Nada, me queda bueno Tú estás bailando y no quiero que termine este día Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas ¡Chin, vamos a caer a nosotros también! ¡Párese! ¡Ya! ¡Querida! No Ven aquí Que estoy sufriendo Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver ¡Ay, ay! Eso sí es cantar Y sin autotune ¡Mucha regita, piro! ¡Ay, cállate, pendeja! Es la envidia Ay, que envidia Le va a tener ella Por favor, mírese Papi, a usted Yo a usted no le tengo miedo Yo ¡Mata la goñolea! ¡Ay, donorrea! ¿Neta, güey? Dios, qué piro Ay, ni nos damos los totazos, pues Esto se va a descontrolar Eres una pincha arpía, güey ¿Arpía, güey? Ahora sí te llegó la que te trajo, puta ¡Me tienes hasta el puto culo! ¡Está piroa! ¡Ay, puta, está loca! ¿Vieron qué pajo? ¿Cómo le terminó ir anoche? No, lo que le contara ¿Qué le pasó? Papi, cuando usted se fue, ¿yo qué hay? Solo tomándome los traguitos Cuando llega el mesero y me dice No, que mire que el señor de allá de la mesa Le pagó la cuenta Ay, marica ¿Y usted qué hizo? No, pues ni huevón Que yo fuera Yo tenía que pagar la cuenta Pero de una vez me puse alerta Con el man, papi Uno no sabe las intenciones Pues sí, ¿no? Y eso no es nada Se acerca el man y me dice Es que, ay, vamos para mi apartamento Los dos solitos a rematar No jodas, ¿y usted qué hizo? Nah, pero es que hace hora ¿Cuándo van a coger? Yo me fui con el man, sí Pero alerta Sí, pues marica ¿Dónde coges ahora, no? Y parle bolas con lo que sale el man Y es que estamos tomando Ay, pero tomemos en pelotos Que así es mejor Uy, no ¿Y usted qué hizo? Pues yo me empeloté ¿Por qué qué? Pero ella estaba más alerta que nunca Sí Nah, y después me sale Es que vamos al cuarto y me consiente ¿Ah? Nah ¿Y entonces? Pues él me hace por todo y toda la noche Yo lo consiente un ratico Pero ahí alerta ¿A lo bien? Pero hágame el favor con lo que me sale después Uy, pero ¿cómo así más? No estoy consintiendo y me dice Ay, regálame un beso Oiga, 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 papá ¿Qué está haciendo, señor? ¿Se lo coge, papá? Yo no Conmigo sí se equivocó, señor Respeta y respétese, señor Abusivo es lo que es usted que dijo No, lo traigo y corono No, papito Conmigo es algo así me decía Alerta, señor, alerta Yo siempre estoy alerta, papi Por eso ¿Sabe qué, papi? Equivocado está el labio de usted, ¿no? Coronel dijo, ¿cierto? ¿Tiene cinco mil pesos de precios para el taxi? Mucha hueva Me da un calor de pegarle No, yo no puedo Yo no puedo Yo estaba así, marcando Me quedo así